Cada uno ríe cuando escucha el nombre del otro porque el destino parece empecinado en encontrarlos La mejor prueba es que este jueves se enfrentarán en un tercer continente distinto Han pasado varios años desde que Guillermo Ochoa y André Pierre Guignac se conocieron Uno jugaba para el Ajaxio y el otro era figura en el Olympique de Marsella Después se reencontraron en México uno como el niño consentido de la América Y el otro en el rol de figura de los tigres Ahora la vida los vuelve a poner frente a frente en unos Juegos Olímpicos y en Asia Ambos solo se muestran risueños al recordar ese capítulo de sus vidas que han compartido Lo conozco bien porque hemos jugado en Francia y en México Afirma el portero mexicano Sé que es un gran jugador, muy importante para tigres Sé que es difícil marcarlo para los defensas He jugado contra él en Francia y en México Y ahora será muy interesante verlo en Tokio Los que también se presentan del otro lado porque Guignac reconoce la calidad de Ochoa Aunque no olvida que uno de los goles más bellos en su carrera Se lo marcó al mexicano cuando coincidieron en el Balompié Galo Jugué contra él cuando yo estaba en el Marsella y él en el Ajaxio Ahora hemos jugado él en el América, yo en tigres Y ahora lo haremos acá en Tokio Rememora el máximo goleador de la historia de los tigres Aderezo a un partido de por sí muy especial para el goleador Quien llegó al fútbol mexicano hace 6 años Y ahora tiene muchos motivos importantes para sentirse unido a ese país Representado por los futbolistas de Jaime Lozano Mis hijos son mexicanos y eso es algo valioso para mí Subraya Guignac Uno de los mejores goles en mi carrera se lo hice a él Es un partido muy particular para mí Porque llevo 6 años en México